evangelio del día jesús llamó a sus 12 discípulos miércoles 7 de julio del 2021 primera lectura lectura del libro del génesis capítulo 41 del 55 al 57 capítulo 42 del 5 al 7 17 al 24 en aquellos días llegó el hambre a todo egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón y éste decía a los egipcios id a jose y hacer lo que él los diga el hambre se extendió a toda la tierra y jose abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios mientras arreciaba el hambre en egipto de todos los países venían a egipto a comprarle a jose porque el hambre recía en toda la tierra los hijos de jacob fueron a egipto a comprar grano junto con otros grupos pues había hambre en la tierra de canaán jose mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo vinieron pues los hermanos de jose y se postraron ante él rostro en tierra al ver a sus hermanos jose los reconoció pero él no se dio a conocer sino que les habló duramente y los hizo detener durante tres días al tercer día jose les dijo yo temo a dios por eso haréis lo siguiente y salvaréis la vida si sois honrados uno de vosotros quedará bajo custodia en la casa donde estáis detenidos y los demás irán a llevar el grano a sus familias hambrientas después me traeréis a vuestro hermano menor así probaréis que habéis dicho la verdad y no moriréis ellos aceptaron y se decían estamos pagando el delito contra nuestro hermano cuando le veíamos suplicarnos angustiado y no le hicimos caso por eso nos sucede esta desgracia intervino rubén no os lo decía yo no pequeis contra el muchacho y vosotros no me hicisteis caso ahora nos piden cuentas de su sangre ellos no sabían que josé les entendía pues había usado intérprete él se retiró y lloró salmo 32 del 2 al 3 10 al 11 y 18 al 19 respondemos después del salmo que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti dar gracias al señor con la citara tocar en su honor el arpa de diez cuerdas cantarle un cántico nuevo acompañando los vitores con bordones que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti el señor deshace los planes de las naciones frustra los proyectos de los pueblos pero el plan del señor subsiste por siempre los proyectos de su corazón de edad en edad que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti los ojos del señor están puestos en quien lo teme en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti evangelio del día lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 10 del 1 al 7 en aquel tiempo jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia estos son los nombres de los 12 apóstoles el primero simón llamado pedro y andrés su hermano santiago el de sebedeo y juan su hermano felipe y bartolomé tomás y mateo el publicano santiago el de alfeo y tadeo simón el de cana y judas iscariote el que lo entregó a estos 12 los envió jesús con estas instrucciones no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de samaria sino id a las ovejas descarriadas de israel id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús reflexión del evangelio de hoy josé se retiró y lloró después volvió a ellos este episodio que la primera lectura nos presenta sin ser una lectura continua sino que ofrece un texto formado por párrafos no consecutivos permite que la liturgia insista en el perdón y la misericordia josé no se identifica ante sus hermanos ellos no le reconocen pero llora por la ocasión que se le brinda después de tantas peripecias de ayudar a quienes le vendieron le alejaron de su padre de su tierra de su hermano pequeño no hay en él reacción de venganza por el contrario él el vendido por sus hermanos a quien acuden suplicantes para tener que comer para poder vivir responde con lágrimas por la oportunidad que se le brinda de poder ayudarlos y de poder ver a su hermano pequeño benjamín misericordia sin verse superior sin rebajar la condición de quien la solicita alegre hasta las lágrimas por poder ayudarles siguen siendo sus hermanos es fácil aplicar eso a la vida de cada uno no se trata sólo de perdonar sino de sentirse feliz por ese perdón que podemos ofrecer que restablece la relación fraterna jesús llamó a sus doce discípulos los tres sinópticos narran la elección de los doce apóstoles lucas precisa que lo hizo después de pasar la noche orando fue una elección pensada y orada había otros los que seguían a jesús en los hechos de los apóstoles se dice que para sustituir a judas el traidor los 11 incorporaron al colegio apostólico a matías uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el señor jesús así pero precisa la elección a los 11 jesús podía haberlo elegido apóstol en vez de judas iscariote no lo hizo desde el inicio la iglesia que en sus comienzos se realiza en los apóstoles estuvo conformada con personas imperfectas no es una asociación de puros jesús de momento les envía a proclamar que el reino de los cielos está cerca a los judíos no a paganos ni a samaritanos al final del evangelio de mateo 28 19 jesús les envía a todas las gentes la misión a la que alude este texto es misión previa como entrenamiento diríamos junto a la proclamación de la cercanía del reino de los cielos han de realizar un servicio de curación espiritual expulsar espíritus inmundos y corporal curar toda enfermedad y dolencia unos versículos antes mateo aplicaba a jesús esa misma misión los apóstoles han de continuar la misión de jesús esa es la tarea de la iglesia no tiene evangelio propio ni misión propia su misión es la de jesús predicar el reino de los cielos y adelantarlo curando haciendo el bien acercándose a los necesitados a los que sufren es necesario unir a la palabra heredada de jesús y proclamada por los apóstoles la acción de ayuda en el cuerpo y en el espíritu a los necesitados como nos vemos cada uno de los cristianos ante esa misión en nuestro ámbito familiar y social